Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acabó la incertidumbre, por fin el Barcelona ya ha encontrado lo que buscaba, un delantero que sea un digno sucesor para Luis Suárez, y sobre todo, que se asocia a la perfección con Leo Messi. Se trata de nada más y nada menos que del joven delantero argentino que melita en el Inter de Milán de 22 años, Lautaro Martínez. Un medio italiano muy importante da prácticamente por hecho el fichaje de Lautaro por el Barça, por una cifra que supera con creces los 100 millones de euros, y el Barça abaratará a su coste con trueques de jugadores como Arturo Vidal y Nelson Semedo, y el mismo medio Bahamas revela la superficha que cobrará el crack argentino en el Club Blaugrana, 18 millones netos por temporada durante 5 años. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.